Bueno muchachos, ¿cómo están? Aquí les habla Palik y sean bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare 2 En el cual ahora estoy continuando jugando un server de solo sniper Pero que tiene la particularidad que es Quizco, no es... Miren, si yo meto la mira, se me sale al segundo Así que básicamente no puedo... no es como para cambiar y eso ¡Uy! 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 ¡Toma! Y vamos a ver que no sale, soy bastante malo con el sniper, pero... Vamos a ver que no sale, antes de hablar, vamos a ver Este mapa no lo conozco, porque ya saben ustedes que yo no juego mucho modo Warfare 2 En la partida anterior que ya habrán visto en mi canal O si no la tienen ahí, en la partida vacante Básicamente conozco el mapa vacante porque es del Call of Duty 4 Y por eso me saqué una buena partida, pero... no soy bueno en este juego Pero vamos a ver que no sale, a ver... Quiero buscar gente, quiero encontrar a alguien No estoy encontrando a nadie, ¿eh? Cuchillo para allá ¡Uy! Pero... Ah, me cambiaron de team, dije ¿qué carajo? ¿De verdad? ¡Pum! ¡Uy! Se lo llevó a meter eso ¡Uy! ¡Qué malo soy! ¡Y se tiró al suelo el ratito y se la pegué! ¡Qué buena! ¡Ay! Me la di una atrás No lo había visto ese hombre ¡Perfecto! ¡Hay cuchillo, fadizo! ¡En la cabeza! ¡Ah! ¡Casi! El intento fue bueno, ¿eh? Las ejecuciones... Pero el intento estuvo bien ¡Pum! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Qué malo soy haciendo quizco, ¿eh? No necesito poner en los comentarios porque ya lo sé yo, ¿eh? No hay nadie acá, pero... Ahí está ¡Uy! 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 ¡Pena di ahí! Le metí un no-code de asco porque di pena ahí Ok, somos dos contra tres Está bueno esto, me gusta No esté muy lleno porque... Básicamente no te puedes hacer ni rachas Creo que las rachas en este servidor están cambiadas a las rachas comunes Creo que ganas tipo un airstage súper raro No sé qué más No ganas las cosas comunes del juego No sé, igual Si llego a ganar algo Lo van a saber ¡Uy! Pero sé que son un tipo parado Oye, están allá Y yo no estoy ayudando a un amigo Estoy dando vueltas como un estúpido Te ayudo, compañero ¡Toma! ¡Uy! ¡Ah! Me la dan de atrás, amigo Amigo, de atrás Cuchillo Amigo, ah Ah, por cierto, sí Capaz que vieron la de ser La de ser estaba vacía No es que la pueda usar Estaba bastante vacía Así que no la voy a poder usar Toma ¡Toma! ¡Sí, señor! Eso es A los dos, ahí En toda la cabeza Y uno se quedó mirándole aquí el campo Porque no se lo cree A ver... ¿Enemigo por acá? No, pero están acá Toma ¡Uy! ¡Me salieron dos tiros ahí! No sé qué cojones acá va a pasar Me salieron... Yo por lo menos escuché dos tiros de eso ¡Bum! ¡Cegadora! Ahí ¡Cegadora, aparte de PT! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Ah, es verdad! Ganás este... ¡Uy! Se le tiraron a mi amigo ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué rochota que me hice ahí! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Wow! ¿Están pillando? No, no es normal lo que están pillando Ahora van a venir por acá Y mi amigo está defendiendo ahí como un macho ¡No, no, no! ¡Tengo la pistola en la mano! ¡Ay! ¡Toma! Que me la pegó bien, bien para que lleve Estaban quemados Me querían dar solo a mí, ¿eh? ¡No, no! ¡Chaval! ¡Acá! ¡Qué pillo! ¡Puah! ¡2500 puntos! Y esta adrenalina No sé... ¡Oh, Dios! Puro no-scope Bueno, si están muy cerca Yo no voy a tirar un quiz-scope Si la tengo al lado, evidentemente Adrenalina esto para correr mega rápido Por un rato Por... Abajo dice 30 segundos Así que está bueno A mí me gusta Porque básicamente es difícil Que te peguen un tiro Toma Toma ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! No Ven por el otro lado ¡Wah! Me encanta la adrenalina Es como súper rápido Y saltás mega Súper fuerte y todo ¡Pero moriste, compañero! ¡Wah! ¡Dios mío! Están acá, están acá Y la adrenalina cero Me enchufo la otra Me enchufo la otra Intentamente Adrenalina activada Sí, señor Toma Me gané de otra vez El extra y este raro Que soy malísimo tirándolo Pero no sé ni para dónde tirarlo Ahí... Recargo Vámonos Por allá Por allá Nadie Lo mataron Vámonos ¿Dónde respawnían ahora? No conozco los respawns Pero me la juego Que será por acá adelante A ver... Respawn, respawn Alguien, alguien, alguien No veo a nadie No veo a nadie Allá disparó a alguien Perfecto Acá han delatado A todos sus compañeros ¡Vamos! Vamos Están disparando De atrás Lo sé Porque creo que está arriba De un edificio, ¿no? Me pareció ver a mí Estaba ahí arriba Sí, se puede subir Porque vi la escalera Vale, entonces está campeando Y le voy a tirar el extra Y de buen En toda su cara ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No sé dónde estoy Vale, no sé dónde estoy yo Ni siquiera De verdad No me encuentro Fua, no sé ni dónde estoy ¿Cómo corre ese paliquia? No No sé dónde estoy En el mapa En el mapa para tirar el napal ¿Dónde está la gente? Allá Pedí, cabrón ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, señor! Voy a tirar el coso Para acá Ahí 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 Si mato a alguien ¡Toma! ¡Sí, señor! Y me ganó un extra Artillería Se llama esto Qué nombre más OP Artillería llamada Take cover Ok No sé ni para qué sirve esa hueá Voy 25-3 ¡Wow! Qué partidaza, ¿no? Madre mía O sea, ni yo me la creo Ok No hay más nadie Cuchillo alfadizo por la final Casi Ok Espero les haya gustado Se fueron todos a la mierda Me han pillado Más o menos Y salí 26-3 La verdad Esta partida nos sale Nos sale bastante seguida La verdad Es bastante malos hoy Así que bueno Espero que les haya gustado Si fue así Denle manita arriba Y eso Un besito a todos Y nos vemos Hasta mañana Arre Y nos vemos en el próximo video